Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, evitar un contagio hoy es salvar cientos de vidas mañana. Todos entendemos que no hay manera, hoy en día, sin una vacuna, para frenar esta pandemia. Es necesario aplicar medidas sanitarias exigentes y rigurosas. Medidas que la Junta de Castilla y León, desde su Consejería de Sanidad, está llevando a cabo. Todos lo entendemos. Dentro de la crisis del coronavirus, hay sectores que están siendo claramente beneficiados, como son las farmacéuticas y los laboratorios. Sin olvidar el impulso a la innovación en medicina, el desarrollo del teletrabajo y los métodos innovadores que están surgiendo. Y que todas ellas, señor consejero, generan riqueza. Y estas sinergias hacen que ocurran cosas nuevas. Pero esto no está ocurriendo en la hostelería. 4.157 millones de euros es lo que aporta cada año la hostelería a nuestra comunidad. 19.000 establecimientos permanentes. 71.825 personas empleadas. Hablamos claramente de un sector estratégico para nuestra comunidad. Y este sector está cargando con una gran pérdida, derivada de las restricciones a la movilidad. Es el sector más afectado por los ERTEs. Y dos de cada diez empresarios están bajando la persiana definitivamente. ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León ayudar al sector de la hostelería de nuestra comunidad para paliar y revertir los efectos económicos por la COVID-19? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Señoría, querida señora Gago. Compartimos su preocupación y su diagnóstico. Y ante esta situación es preciso dar respuestas. Le anuncio que la Junta de Castilla y León propondrá en los próximos días un plan de choque integral para la reactivación del sector turístico y de la hostelería, en el que se integrarán distintas medidas de apoyo con el concurso de varias consejerías, Economía y Hacienda, Empleo, Industria, Fomento y Medio Ambiente y Cultura y Turismo. Señoría, hablamos de, por un lado, medidas legales, entre las que se incluirá la modificación de la Ley 7.2006 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, a fin, precisamente, de posibilitar la compatibilidad en el desarrollo de actividades diferenciadas en el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas recogidas en el anexo de la ley. De medidas de ayuda a la liquidez de las empresas, que es fundamental en estos momentos, y así nos lo han hecho llegar todas las empresas del sector, para mantener la actividad del sector en esta fase en la que estamos sumidos. Gestionadas estas ayudas por la Consejería de Economía y Hacienda a través de varias líneas o convocatorias, y que tiene previsto destinar una ayuda anual al sector hostelero de 4,5 millones de euros, con una movilización total de recursos de en torno a los 138 millones de euros. Hablamos también de medidas, precisamente, para el empleo y la seguridad social. Se bonificarán, en este sentido, a través de la Consejería de Empleo, las cuotas de la seguridad social, por contingencias comunes de los trabajadores desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor, durante más de 120 días durante el periodo subvencionable, hasta un máximo de 3.500 euros por beneficiario, con un importe total de la convocatoria de 5 millones de euros. Al tiempo, se subvencionará también la adquisición, como también así nos lo han hecho llegar, de equipos de protección colectivos a cualquier empresa, incluidos este sector, hasta un máximo de 2.500 euros por beneficiario y un importe total de la convocatoria de 2 millones de euros. Y, por último, medidas de apoyo a la actividad turística, con cargo a esta Consejería de Cultura y Turismo. Por una parte, reactivación de la demanda turística, a la que destinaremos 2 millones de euros. Es preciso actuar, así lo hemos hecho en la anterior fase durante el verano, es preciso actuar en la captación del turista nacional, que es el objeto de deseo de todas las comunidades, mediante la reactivación de la demanda. Para ello, debemos crear productos turísticos atractivos. Y ello lo estamos haciendo en colaboración público-privada, es decir, por una parte, la colaboración de la Junta de Castilla y León, con todas las asociaciones regionales de empresarios de hostelería y turismo, incluidas también las guías oficiales de turismo y las de turismo activo. Por otra parte, el desarrollo de una campaña de promoción del turismo urbano por valor de 700.000 euros. Durante el otoño se va a desarrollar una campaña de promoción con el objetivo de impulsar el turismo urbano en la comunidad y cuyo objetivo es revitalizar la oferta de alojamiento hotelero y la restauración de cada una de nuestras ciudades, creando precisamente un nexo de unión entre la excelencia de estos establecimientos, eso es lo que vendemos precisamente, calidad y excelencia, y los numerosos recursos turísticos y culturales que albergan. Señoría, como recordará, usted lo ha puesto de manifiesto, los sectores ligados a la Consejería de Cultura y Turismo fueron declarados en su momento sectores estratégicos de esta comunidad y así se les apoyó a través de ese decreto que promulgó la Junta en abril. A la Consejería de Cultura y Turismo le compete, como todos sabemos, una parte es de su responsabilidad ante la gestión de estos sectores, alentar en el seno del Gobierno la adopción de los instrumentos oportunos, como es este plan integral que hoy anunciamos, desde la leal colaboración de esfuerzos en el seno del Gobierno y, algo todavía más importante, desde la colaboración proactiva con los sectores afectados y con todos sus representantes. Así lo estamos haciendo. Muchas gracias, señorita. Gracias. Tiene la palabra la señora Gago López. Señor consejero, agradezco su respuesta. Es lo que esperaba de usted y de la consejería a la que representa. Como bien conoce, mi trayectoria profesional se encuentra muy vinculada al sector turístico y, por este motivo, sé muy bien de lo que estamos hablando. Es cierto, señor consejero, que el Producto Interior Bruto de la comunidad ahora es favorecedor y hace que notemos menos la crisis. Pero esa ventaja no va a jugar siempre a nuestro favor. No olvidemos que estamos hablando de un sector fuertemente estacionalizado. Y de la estrategia para salir de esta crisis dependen muchos hosteleros, a los que no podemos ni debemos de olvidar. Y por eso, desde mi grupo parlamentario, le pedimos sentido común para proteger a este sector tan estratégico. Muchas gracias.